¿Qué onda gamers? Bienvenidos a un nuevo Gamer Chronicles MX Show. Yo soy Kerrin y me acompaña el vetarrín de... ¿Qué? Estamos grabando, güey. Bueno, aquí yo soy GS3. Y pues esta vez vamos a hablar... ¿Qué vamos a hablar, güey? Pues no sé, tú vas a hablar, ¿yo qué? Vamos a hablar de la adaptación de los videojuegos a series. A series. No a películas, solamente a series. Si no a series, ya sean animadas o live action. Exactamente, mi estimado. Y pues empezamos. Pues está bien, mi estimado, ya que estás muy contento, ya te despertaste, ya por fin. ¿Qué series recuerdas haber visto de videojuegos? A ver, menciónanos una, al menos. Mira, me haces recordar mis pesadillas. A ver, ¿por qué pesadillas? Es que me acuerdo de una serie cuando yo era escuincle. Literalmente escuincle allá por donde, por los años... Por los años 20. Por los años 20. Me acuerdo de una serie de Mario Bros. animada, horriblemente animada, la de la porquería de Zelda, de Legend of Zelda, que es cuando descubrí que los personajes callados jamás deben hablar. Esos fueron mis dos inicios de ver series animadas de un videojuego. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué las vi, Dios mío? Es que, bueno, también era una época en la que consumíamos prácticamente cualquier cosa, güey. Éramos niños y no te fijabas tanto en la calidad de animación. No, créeme que en ese momento sí me fijé, güey. Pero yo la verdad, cuando la llegué a ver, al contrario, me sentía feliz de que estuviera la serie de mi juego, güey. Ah, sí, ponle una escena aquí, de Zelda, para que veas y te recuerden tus pesadillas. Y, pues, en aquel entonces también, ahorita sí dijimos, no, pues es que Link es mudo, güey. Pero, pues, en aquel entonces no sabías que... Que era mudo. Que era mudo, güey, cuando te hablabas, ¿no? Es más, cuando veías la serie decías, ojalá que fuera mudo. Porque, pues, realmente eso ya se empezó a volver como... Este, estigma o canon, güey, a partir del 64, güey. Que no decía nada a Link y, pues, este, los otros anunos, ¿no? Todos hablaban de mil formas que no eran ninguna humana. Y te digo, y en este caso, pues, Link en los juegos del NES, pues, no le podías buscar voz, güey. Así que, pues, obviamente, ya cuando llegó la adaptación, pues, ahí sí le pusieron una voz toda horrible. Ay, hasta el carácter, no, güey. Y la animación, la neta, sí dejaba mucho, mucho que desear. Ahorita que me hablas de esas dos series en particular... No, hay una que no recuerdo bien. Este, no sé si tú la hayas visto. Es Capitán N. Capitán N. Era de un niño, este... Digamos que de la vida real. Este, que se ponía a jugar Nintendo. Este, y en eso, este, como que era absorbido al mundo de los videojuegos. Y ahí estaba, este, varios, este... Bueno, varios personajes. Obviamente, de su mayoría de Nintendo. O sea, como, este, Pete de Kirikaru, este... Mother Brain. Estaba Kingipo, por ejemplo. No, yo me acuerdo de una donde intentaron hacer a un Mario real que presentaba las series, esas cochinadas. El show de Mario Bros. Que todavía sigo preguntándome por qué ese Mario Bros. tenía un afro. O sea, sigo preguntándomelo. ¿Por qué su greña le llegaba hasta el hombro? Mal elección. Mal elección. O sea, sí estaba gordo, sí tenía el bigote, sí tenía la cara. Pero, ¿por qué su greña le llegaba hasta el hombro? Sigo preguntándomelo. Es que era hipioso. Era hipioso. Después, de... Después de esas blasfemias de la animación. Ya conocí por fin una serie que, sí, valió la pena. Fue Porquerión. Sí. Le cambié el nombre para que YouTube no ande moliendo con los derechos. Habla como es, güey, que nos bloquee. Nos bloquee. Pues, hablamos, obviamente, de Pokémon. Pokémon, este... Yo, la neta, yo de inicio la conocí como anime, güey. O sea, yo no había conocido el videojuego. Uno no tenía Game Boy. Éramos pobres. Y era pobre en esos tiempos. Y, pues, la neta, pues, lo que me gustaban eran los juegos de Mario y cosas así. Y, pues, ya con... Que finales de los 90, más o menos, este que llegó el anime. Fue cuando ya empecé a decir, ay, mira, Pokémon. Este es un Pokémon. Este es un Pokémon, ¿no? Y, digo, yo vi primero la serie de anime. Y ya luego me enteré que había salido antes el videojuego, güey. Yo fui al revés. ¿Tú eres el niño rico, güey? No, más bien, más bien, yo, este... Era una fiesta con un familiar. Me prestó su Game Boy. Y tenía el Pokémon azul. Y yo, órale, qué buen juego. ¿Cómo se llama Pokémon? Ah, no, está chido, güey. Y has comentado que hay una serie de Pokémon. Y yo, oh, hay una serie. Oh, qué chido. Voy a verla. Sí, y creo que muchos, este, o al menos la mayoría creemos que es el mejor juego adaptado a una serie. Sí, la mera verdad es el mejor juego que han adaptado a una serie. Mira qué abusiva. Ya se puso en medio de los dos para que le acaricemos ambos dos. Ambos. Este, creo que ha sido la mejor serie, este... Adaptada. Que ha llegado a una... Bueno, la mejor serie de videojuegos que ha llegado a una serie animada, en este caso. Fue muy bien recibida, tanto del público infantil, como del público de los padres que ya permitieron ver a los hijos. Bueno, güey, era cuando todo el mundo decía que Pokémon era del miedo. Era satánico. Sí, güey. Bueno, o sea, había dos banderas. Estaban los que sí lo permitían y estaban los cristianos, golpe de pecho, que decían que Pikachu era del diablo y que tenemos... Es más, hasta creo que hubo un padre que decía que hasta Resident Evil era... significaba hijo de Satanás. Y yo, güey, ¿desde cuándo? Y bueno, la fama que tuvo Pokémon en esos momentos, güey, que llegó a todo, güey. O sea, llegó, como decíamos, estaba en videojuegos, llegó a anime y llegó a tazos, güey. A tazos. Y los que no sepan qué son tazos, estos son tazos. O sea, llegó a todo, todo, todo tipo de medios. Ya le ibas a decir miércoles. Todo tipo de miedos. Pero creo que fue muy invasiva y fue cuando dijeron, o al menos yo me imagino que la gente dijo, ah, güey, mira los videojuegos sí pueden pegar fuera de lo que son, ¿no? Y vaya que sí pegó en muchos, en muchos aspectos. Porque, nieguenmelo, nieguenme todos los que sean de mi generación, de, bueno, de nuestra generación. No, no, de tu generación. No, no le hagan nada. Todos los que sean de nuestra generación. Que no hayan estado en su primaria, jugando con Pokémon y diciendo que ellos eran entrenadores Pokémon, ¡NO TUVIERON INFANCIA! Sí, y eso que hubo también en otros juegos, como ya habíamos mencionado algunos, pero también ahorita me acordé rápido, había serie de Sonic, una serie de Pac-Man, que estaba horrible, güey, también. No, eso estaba horrible. La serie de Sonic no estaba mala. No, la serie de Sonic me parecía agradable. No me gustaba tanto Sonic en aquel entonces, pero sí decía, ¡ay, bueno! Está interesante, está interesante. El Pac-Man, que era un asco. Sí, el Pac-Man está toda mamufa, güey. Sigo sin entenderle cómo se les ocurrió hacer una serie de eso. Y bueno, ya en tiempos actuales, pues, como que podemos ver más de estas adaptaciones, ¿no? Sí, fíjate que fue un lapso enorme entre lo que venía haciendo los noventas, que fue el inicio de esas series, y fue el boom de esas series. Después pasamos dos miles ya, 2010, 2020, apenas vienen. Desde 2015, más o menos, vienen. Más o menos, empezaron como que a volver a atreverse, güey. A adaptar. Y empezamos con, creo, ¿fue Castelvaño o fue Bayonetta? Bueno, llegó antes, yo me acuerdo de haber visto antes Bayonetta, que, bueno, digamos, no es que sí fue como una serie, o no sé qué va a llamar. Pero esta adaptación de lo que es el juego de Bayonetta 1 a una animación, exactamente, ¿no? También existe, para los amantes del anime, está la de Devil May Cry, nada más salió en Japón, no salió de este lado, se volvieron muy fresas los de este lado. Está la de Castlevania, que... La Castlevania se ve muy buena. Sí, está muy bien adaptada. Sobre todo si eres parte de los juegos viejitos, no tanto de los actuales. De los nuevos, exacto, sino de los viejos. Si creciste con los, este... Del de Play para acá, todavía, o te siento que tú puedes... Todavía, todavía lo disfrutas. Pero es una serie muy bien hecha, güey, con buena animación, muy sincera, sí es una super mega producción, he visto animes actuales que tienen una mejor producción. Pero es una buena animación, muy respetable. Sí, muy respetable, yo diría que entre las mejores adaptadas de esta generación. Tenemos ahora las que son Real Life, estamos con Witcher. ¿De Witcher qué? Que quien no le guste Witcher, quien no le guste actualmente The Witcher, es que de plano está como que le dieron un batazo en la cabeza y le apagaron las luces. Entonces, porque he preguntado, los que les gusta el juego, les gusta la serie. Los que ni siquiera tienen idea de qué chinchas trata el juego, les gusta la serie. Los que les gustan los libros, les gusta la serie. Y hablando de eso, muchos van a decir, no, es que The Witcher no surgió con videojuegos, güey, fueron primero los libros. Sí, güey, pero la neta, The Witcher se volvió famoso gracias a los juegos, güey. Los juegos, sí, o sea, no es como la de Game of Thrones que pasó del libro a la serie y... Y ahí había juego y... Sí, o sea, pasó con The Witcher, empezó el libro, nadie lo pelaba, pasó a videojuegos, todo el mundo lo conoció, serie, todo el mundo lo muerde. Y se amó a la Niskaya. Y exactamente, güey, o sea, y siendo sincero, a pesar de que sí toma como estos elementos de los libros, toma mucho en referencia en los videojuegos, tanto el aspecto, güey, de los personajes, que aquí, fíjate que el actor, sí me agradó, güey. Sí, fíjate que no está... Fíjate que como Superman nunca lo tragué, güey, pero como The Witcher... Sí le crees, es que le quedó como anillo al dedo, él tiene una carota que... Sí, güey, y te digo, como Superman nunca lo veía, güey, no, ese güey no... No le cae, no le cae al Superman, pero aquí sí... Pero como The Witcher ahí digo, ah, este güey se está arrepando, güey. Sí, aquí sí, así, aquí sí cayó bien. Ajá. Y como que te digo que intentan acoplar estos dos mundos, tanto de los videojuegos como los libros, Exacto. Y meterlo en la serie y lo hacen muy bien. Creo que van a sacar ahorita otra, ¿no? Otra nueva. Pues están... Va a ser la siguiente temporada de The Witcher, pero... The Witcher, pero creo que está el 2021. Sí, y va a salir otra serie de videojuegos, ¿no? ¿Cuál no? No, pues ahorita no me acuerdo. Es que leí, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Sí, realmente hay varios videojuegos que pueden ser adaptados, ¿no? A estas... A estas series, sobre todo producciones tipo Netflix, güey. Que sin ser así súper extraordinarias, como que tienen lo... Tienen lo necesario. Que hay muchas, muchas series de videojuegos que... Muchos han querido que las adapten, ya sea a serie o a película. Tenemos a The God of War como primera instancia. Que... Lamentablemente no se ha aventado nadie. Muy bien la teoría que hicieran otra vez algo así tipo Capitán N. La serie en la que te digo que... Este, este chavito entra como al mundo de los videojuegos. Este, estaría muy, muy padre, güey. Porque, este... Si ya tenemos cosas como Smash Bros, güey. Donde se unen varias licencias. Me imagino que para una serie animada, al menos puedes unir alguna, güey. No digo que todas, como en Smash Bros, que hay como... Ah, pues sí. Si pudieron hacerlo para películas como... Vendría siendo Rafa el demoledor. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué no hacerlo en una serie animada, güey? Donde podrás ver, este... No sé, güey. Como... Mario pelea contra Ridley, güey. O no sé. Algo así. Una cosa así. Algo estilo Kingdom Hearts, pero sin Disney. Ándale. Disney en el clavo, güey. O sea, algo así. Estaría bastante, bastante, bastante bueno. Sí, güey. Y digo... Se me traba el disco, güey. Y hay series, este... Que obviamente nos gustaría ver. Ya mencionaste God of War. Este, ¿por qué no? Algo de Metal Gear, güey. Metal Gear. Que unos fans han... Hicieron en alguna ocasión un corto de Metal Gear. Les quedó bastante bien. Con la poca financiación que tenían de sus propios bolsillos. Si ellos pudieron, ¿por qué no lo puede hacer Netflix? ¿Por qué no lo puede hacer... Güey, también hace, este... No mucho. Hace un año o dos, güey. Este, un corto que hicieron fans, güey. De Metroid, güey. Este, muy bien. Muy bonito, güey. O sea, si ellos pueden, si los fans pueden... ¿Por qué no se avientan las empresas grandes? ¿Por qué? Yo creo que principalmente porque necesitan encontrar a un guionista que le tenga respeto y amor a la fuente. Y siento que también, este, como serie... O bueno, como videojuego, perdón. Entras mejor en este mundo de las series que en el mundo de las películas, güey. Porque en una serie, pues si empiezas flojo, güey, puedes terminar muy bien la temporada, güey. Pero en una película, güey. Si empezó floja la película, ya perdiste toda la película, ¿no, güey? Perdiste toda la película, ya. Toda la clientela. Exactamente, güey. Y como que en serie tienes ese chance de... Hasta tomarte un poquito más de libertad, güey. Porque en la serie, ellos te perdonan hasta el tercer capítulo. Si en el tercer capítulo no los levantaste, ya valiste. Pero tienes dos capítulos para darles toda tu introducción. Y, digo, güey, series como Uncharted, güey. Este, el mismo Skyrim, quizá, güey. Este, decían por ahí, ahorita ya que me mencionaste eso de que había series en producción. Se dice que estaba la serie de The Legend of Zelda, güey. Y hay varios videojuegos que yo siento que sí podrían entrar muy bien en este mundo, güey. Y que todos como fans nos volcaríamos a ver. Sí. Si The Witcher movió tanto, güey. Ahora que... Ahora es una franquilla más fuerte, güey. Una como The Legend of Zelda que le hiciera... No tan alegre, sino que le hicieran un poco más... Un poco más oscura, güey. Más oscura, porque... Sí, en los videojuegos es muy alegre. Pero estamos hablando de que son videojuegos. Vamos a pasarlo a lo que tendría siendo en un territorio real. Sí, güey. O sea, hacer más o menos lo que hicieron con los jóvenes ticanes, más o menos. Que era una caricatura, si bien, este... Muy alegrana. No hablando de la nueva parte, ¿no? Sino de los originales Teen Titans que nos mostraron en por ahí del 2000, más o menos. Este, donde... Pues si bien no era una cosa muy para niños, pues tampoco era muy para adultos, ¿no? Era como para adolescentes, digamos. Exacto. Este, y lo adaptaron en esta adaptación de Netflix, donde los actores siento que fue lo malo. Sí. Pero en cuanto al guión y demás, como que... O sea, si te lo tragabas, nada más no tragabas a los actores. O sea, güey, la Starfire que está pésima para mí, güey. Para mí, pésima la elección de Starfire. Este, pero en cuanto a los otros personajes, está ahí más o menos. Y el guión es muchísimo más maduro, güey. Sí. Este, de lo que era la serie, güey. ¿Por qué no hacer esto con una franquicia ya, este, importante? Digamos, Zelda, yo sé que Nintendo le pondría muchos filtros, güey, ¿no? Uy, pero le pondría más filtros que... Sí, ahí, de que obviamente es Link, pues que no mate, quizá, güey. Exacto. O cosas así, pero hay franquicias que se apresan como Metal Gear, güey, ¿no? Metal Gear, pues, no creo que Konami diga, ay, no, dejes que Snake no mate, güey. Pues si va ahí, es lo que tiene que hacer. Exactamente, o sea, hay franquicias que siento que sí se pueden acoplar mucho. Y son franquicias que, vaya, que sí se pueden explotar. Tenemos Devil May Cry, tenemos God of War, tenemos Battle Gear Solid, tenemos Halo. De Halo creo que sí había. No fue una película. Pero creo que había una serie animada. Bueno, una serie animada, no, Paco. Hay que checar bien. Gears of War también. Gears of War también. O sea, hay series de videojuegos que, vaya que sí les pueden sacar jugo. Y no se han aventado por... Yo creo más que nada por miedo. Sí, por miedo de lo que los fans sigan. Es que sí, los fans sí son... Los fans se pueden levantar o acabar. Son matones. Son matones. Pero bueno, mi estimado, ¿tus conclusiones? Mis conclusiones creo que ya me sufrí. No, no, no. ¿Qué hacía yo? Que no olía tan bonito y le echaba la culpa al perro. Ah, no fue él. Sí, porque no estoy aguadito. Así que tengo mis pantalones color kaki para que disimule. Bueno, ya. Sí debería de haber más series, debería de haber más series basadas en videojuegos, pero que las respeten, porque si no las respetan, se les puede venir el mundo encima. Y más si agarran una serie famosa de videojuegos. Y en contra sería de que si tienen un buen guión, respetan y todo, pero los actores tienen el carisma de una piedra, también vale que eso. Sí, o sea, en este caso yo también, sí me inclino un poquito más a la animación. Este, que el real action, obviamente, si la serie como, por ejemplo, The Witcher, obviamente The Witcher, requería algo más realista, güey. Sí. Este, pero por ejemplo, según Mario, pues obviamente no me enojaría de que lo hicieran en animación. Este, o cosas así. Creo que la animación como la que se hizo en Castlevania está bien. O sea, respetaron el guión, respetaron la historia del juego. Este, y aún así nos dieron una muy buena serie, ¿no? Sí. Pero bueno, mi estimado, este, despídete rápido. Adiós, ya. No tan rápido, pero bueno. Uy, qué la chiste. Yo soy Kefren, me acompañó aquí. Que hace tres. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Muy bien, suscríbanse, compartir, comentar. Que nunca los veo, ¿verdad? Nunca los veo. No. Bueno. ¡Sasque! ¡Sasque!